Ya ¿Ya? Adentro Esta era así Se va aquí para afuera ¿Ok? Ya Con solo verte Ya Se acaba mi sufrimiento Ya Y luego el siguiente doble otra vez va a ser el uno Y luego el siguiente va a ser el dos Y luego dice, dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz De aquí Lo que sigue Lo que sigue, la letra que sigue son los mismos adornos que ya vimos Además los repetimos Y la música va a ser así Y luego la música Que se necesita Ya y al final soy hombrecito, ya la siguiente iré por ti y ya la siguiente iré por ti